¡Suscríbete! Tiene a mi mente la que lejos de mi lado entro el destino acosado solo por verme llorar Y a veces pienso que tal vez mi desventura me ha causado esta amargura que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella, para decirle que es bella Para decirle que nunca podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás Si estarás pensando en mí, o no me recordarás Solo sé que yo te quiero, por una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo, es que no olvides mi corazón No me olvides amor Llévame tu corazón Como sucuro, lejos de ti Hoy que la lluvia entriste haciendo esta la noche Y las nubes se derroche, tristemente veo pasar Viene a mi mente la que lejos de mi lado entro el destino acosado solo por verme llorar Y a veces pienso que tal vez mi desventura me ha causado esta amargura que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella, para decirle que es bella Para decirle que nunca podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás Si estarás pensando en mí, o no me recordarás Solo sé que yo te quiero, por una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo, es que no olvides mi corazón Y que mi más grande anhelo, es que no olvides mi corazón Y que mi más grande anhelo, es que no olvides mi corazón